Hola a todos, ¿cómo estamos? Aquí Tori22080, vamos a continuar con el acto 8-1, Muralla Exterior del Castlevania Lost Shadow. En este acto podremos encontrar una gema de magia luminosa, una gema de magia oscura, y el reto desbloqueado es terminar el nivel matando a 10 gremlins usando solo dagas arrojadizas. Vamos a ver qué nos depara. No, 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 no. No, 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 no. Impresionante. Vale, más o menos ahí ya nos indica por dónde tenemos que ir. Podemos volver para adentro, no, no, no está cerca. Y supongo que esto va así. vale aquí podemos curarnos qué más hay por aquí queda el agujero pero no se puede meter uno esqueleto, más rollo, cadáver vale, a ver puerta de magia vamos a ver cómo se abre esto vale luminosa no, vamos wow wow se deje de los tíos a base no, vamos a ver y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí me da igual usar la magia neumbrosa o la magia escura. Por el hecho de que tengo para romper la magia del lado. ¡Suscríbete! 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 Ya no creo que haya nada más, por lo menos por aquí. Bueno esta era magia luminosa, vamos a seguir probando con ella, vale, dos decima de magia luminosa, uno oscuro. Esto aquí. Esto aquí. Y no me he pillado, tres y tres. Pues si, tenía razón. Nunca sabes cuando vas a necesitar la magia. Guau, que pasada. Que pasada. Los escenarios son... una delicia. Es algo mágico este trabajo que han hecho aquí. Tengo muchas ganas de probar el dos. Muchísimas. Bueno, estos son los Gremlins. Estos son desde la clara. Estos son los gzanarios son... No, no. Ya , no, no. Bueno, ya tengo 10 de 10 Bueno, esto supongo que será Esto no lo quiero para nada Voy a ir probando por aquí Vale, por aquí Ha sido la llave de la torre ¿Y qué hay aquí? ¿Fantasmas? ¡Cómo no! ¡Gracias! 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 Vale, estoy destruyendo porque he gastado mucha daga antes y también agua bendita y siempre es bueno tener bien guarda los objetos, la lastima es que no corra todo el rato, que se canse si, queda como paralizado. Vale, vamos a ir así. Por efecto chulo de la botana nos hace trompicones de esos. Bueno ya por lo menos tenemos hecho lo que sería el reto, que era muy fácil lanzando daga. Si tenías una buena provisión, no hay problema. Se habían muerto, para recuperar vida. Vale, aquí se usa la llave, pero primero vamos a hacer las fronteras. Y ya está, muy facilito este acto de aquí y para hacer eso, para hacer lo que sería el reto, sería tener bastantes dagas. Es ir lanzando, no sé si son dos dagas por beach, pero como van soltando, puedes conseguir más adelante, no hay ningún problema. Aquí Tori22080, un placer estar con todos vosotros, nos veremos pronto. Gracias por ver nosotros.